Dark Souls 3 El videojuego destacan por sus diseños y tamaños, exigiendo al jugador a observar el patrón de movimientos de sus rivales. Esta entrega salió el 24 de marzo de 2016 a la venta en Japón, mientras que en el resto del mundo se estrenó el 12 de abril del mismo año. El videojuego cuenta con varias ediciones en formato físico como la edición estándar, la edición apocalipse, la edición coleccionista y la edición prestige, aparte de estar disponible en formato digital. Este juego tiene un valor en Steam de 15 euros, pero si te suscribes a este canal te lo dejan en 5. ¡Puta que ofertón! DRAGONS DOGMA Se embarcan hacia una épica aventura en un fabuloso mundo lleno de vida junto a tres compañeros controlados por la IA y conocidos como peones. Estos luchan de forma independiente, demostrando habilidades y aptitudes que han desarrollado basándose en rasgos aprendidos del jugador. DRAGONS DOGMA Un sueño de jugabilidad sencilla, a través del cual el director del estudio, buscaba mostrar cómo la sociedad se ocupaba con situaciones políticas complejas, seguíamos la vida de un monarca perteneciente a una dinastía maldita, condenada a gobernar eternamente mientras los espíritus de los reyes nos vigilaban sin poder descansar. Durante nuestro reinado, debíamos mantener el equilibrio de los cuatro pilares principales de poder, la iglesia, el pueblo, el ejército y el tesoro real. Si nos excedíamos satisfaciendo o negando a una de dichas instituciones, fallecíamos y no sucedía nuestro heredero, hasta que conseguíamos poner fin a la maldición Reigns. Destacó como un juego en el que mostraba la muerte como una mecánica principal y un destino que nos alcanza a todos, al margen de nuestra clase social. Chicos este juego es perfecto para los amantes de Game of Thrones y Rinks, y aunque no conozcas ni un carajo de estas series puedes intentar probar el juego, y que además de que su precio en Steam es de tan solo 2 euros. Pero que imbécil. Chicos y eso es todo por hoy, haré una segunda parte con juegos todavía mejores y que ni siquiera igualan los 20 euros. Y dejo en pantalla y acá abajo y mis vídeos anteriores para que los cheques si te gusta todo lo relacionado con la tecnología y el mundo de los videojuegos.